qué onda compas aquí nuevamente con los tutoriales en esta ocasión algo de grupo marca registrada de lo más sonado eres mi crush como es costumbre aquí mostrar el requinto y los acordes cabe recalcar que esta canción es una adaptación de acordeón a requinto si este vídeo de tu agrado deja tu like comenta y comparte este vídeo ya saben pueden seguir en instagram en tick tock hay su contenido de guitarras de requinto por si gustan seguirme aquí está el perfil y por aquí abajo están los links bueno sin más vamos con el tutorial ok esta canción está en un re mayor que solamente tiene tres acordes los cuales se repiten en toda la canción el cual es un re mayor pasa por este acorde aquí para caer al mi y menor ok después un la y es todo en un ritmo tres cuartos ahí pueden meter este acorde aquí o directo ok el ritmo igual tres cuartos ok el ritmo igual tres cuartos ok y pues sencillo este requinto está muy sencillo ok está en re ok comenzamos con esta parte primero lo haré lento después lo explicaré vamos con ello ok ok esa parte viene siendo más o menos esto colocamos aquí dos ok 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 sencillito son tres después de esto y aquí son dos solamente regreso la escala nada más ok y después de esto colocamos aquí como si fuera un 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 la siete ok aquí lo coloco aquí este dedo aquí este es un la siete estamos aquí con un la ok ok pero aquí vamos a hacer esto con este dedo colocamos aquí ok 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 completo hasta ahí será más o menos así lento ok ok después de esto viene esta parte también igual sencillo tres dos ok 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 completo hasta ahí será más o menos así y bueno ojalá que este vídeo haya sido de su agrado ya saben si fue así dejen ahí su like comenten y compartan y si quieren ver más vídeos de grupo marca registrada tutoriales aquí les dejo los links para que vayan a verlos y bueno sin más nos vemos en el próximo vídeo saludos i e aquí i i i e i i